Rock your day. Es un plato de desayuno en el cual he hecho dos tortillas con unos tomates sherrys de la suerte. Llevan tréboles de cuatro hojas. Ay, si creía que eran esféricos. ¿No? ¿No hacer esféricos? No me ha dado tiempo. ¡No me ha dado tiempo! Te lo tomas en el barco cuando vas por el Mediterráneo y te vas a la piscina a darte un baño. Pero de bocadillo, de tortilla, de patata. Es patata lo de arriba. Es que ha vaciado la patata y la ha utilizado de pan. Es una genialidad, chicos. Es pantata. La parte de abajo la he metido en el horno para que luego poder comerla. La parte de arriba, no. Una que le he puesto un poco de papada aquí. La otra he puesto un chorizo muy congelado y lo he rallado por encima. No sé cómo estará, pero tengo que decir... ¡Olé! Por lo menos esa creatividad elevada a la máxima. Pues yo me iría al restaurante de Marta el chef a comerme eso. ¿No? Me quedó muy gracioso. Quiero probar esto como si fuese un bocadillo. Un bocadillo de patata. ¿Qué viene? Queda el granizado de chorizo. Me da un botadito de patata. No sé qué decir. Yo no sé qué decir. Yo también. Me he quedado en blanco. Esto es el nuevo kebab, te lo digo. ¿Lo estás viendo? Esto es una genialidad, Pochono. Con un solo ingrediente. El panzat. El cabrito. ¿Y si a esto le sumamos el esférico? Pantata, tío. Casa Pantata. En la Plaza Mayor. Todos los guiris. 85 millones de personas que tengan que venir a Madrid. Aquí está. La pantata. ¡Viva la pantata! ¡Viva la pantata! ¡Viva la pantata! ¡Lo hemos conseguido! La pantata es el nuevo bocadillo de patata con lo que sea dentro. Es divertido. Aparte, qué rico de comer. Porque lo que es así, es como un bocadillo sin pan. Qué gracia. Genial. Es genial. Es maravilloso su cabeza. Que se pueden hacer más versiones de la pantata. Sí, porque lo puedes rellenar con cualquier cosa. ¿Qué es una idea de algo de éxito? Pues no lo sé. No lo he visto venir, pero si lo dicen los expertos, a lo mejor sí. Yo tiro del hilo. Hay algo. Aquí hay algo. Podemos tirar. Me he divertido haciéndolo, la verdad. Me he divertido. Pero quería hacer un poquito más, pero me ha acordado de Pepe, que me decía que no multiplique los saltos y que vas bajito. Me parece que es la base de un futuro proyecto que podemos hacer juntos. Lo que hace un buen marketing. Lo veo. Lo que hace un buen marketing. Lo veo. Y tú en Ibiza. Una cosita así, te digo yo, que yo me la comía. Yo tengo siempre tiendidas fantásticas. Entonces he ido al nuevo dueño de Pachá, que antes eran relaciones públicas, y yo que no. Y ahora le he dicho que quiero estar en cocinas. Imagínate. Qué maravilla, ¿eh? Soy el DJ chef. Ay, ay. Por solo que le quedaba. DJ chef. Ya es una locura, vaya. Marina, ¿cómo se llama tu plato? ¡Gracias! Pa'